La Universidad del Noreste a través del área de Ciencias de la Salud les da la más cordial bienvenida a su Congreso Internacional Conmemorativo del 45º aniversario de la Escuela de Medicina Doctor José Sierra Flores Los Retos de la Medicina en el Siglo XXI Bienvenidos al primer bloque de conferencias en el que se tocarán temas importantes sobre pediatría y oncología economía, educación y turismo todos enfocados al ámbito médico Este bloque estará coordinado por el doctor José Luis García Galavís es coronel médico cirujano pediatra egresado de la Escuela Médico Militar y Hospital Central Militar vocal del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Pediatría ex presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México instructor de simulación certificado por la Universidad de Harvard y el Hospital Valdecillas en España actualmente, como todos ustedes saben director del área de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Bueno, pues vamos a iniciar este Congreso Internacional conmemorativo del 45º aniversario de la Fundación de la Escuela de Medicina Doctor José Sierra Flores de la Universidad del Noreste Me es muy grato presentar a nuestro primer conferencista el Doctor Kelly Rally que nos va a hablar sobre los retos y perspectivas de salud en el marco nacional e internacional el Doctor Kelly Rally es médico cirujano maestro en salud pública y maestro en economía en salud subdirector de capacitación e investigación en la clínica especializada Condesa del Distrito Federal subdirector de la coordinación institucional en el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y SIDA en la Secretaría de Salud subdirector de Planeación e Infraestructura Física en la misma Secretaría director de proyectos sustantivos del programa Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud asesor en investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social y asesor para diversas entidades del sector público y privado con nosotros el Doctor Kelly Rally bienvenido Doctor aplausos 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 buenos días a todos ustedes quisiera darle las gracias primeramente a todo el personal de la Universidad de la UNE por esa invitación para poder estar con ustedes y tener esa posibilidad de hablar sobre un tema que es de mucha importancia para nosotros la gente que se dedica a la investigación en evaluación económica en salud también quiero transmitir a todos ustedes el mensaje del embajador Guillamot que de momento no puede estar por un problema tiene que estar en Haití con otra delegación de México que está visitando Haití les mando a todos ustedes un cordial saludo entonces también yo personalmente yo quiero transmitir también este saludo a toda la audiencia el tema que voy a abordar durante este congreso son los retos y las perspectivas en salud en el marco nacional e internacional y todos los desafíos que tenemos para el siglo XXI sin embargo como se ha dicho anteriormente mi práctica va a tener un enfoque sobre lo que es la evaluación económica en salud que es un tema en realidad que es podemos decir que dentro de la investigación en salud que es un tema que no tiene mucho que lo estamos trabajando vamos a ver algunas perspectivas históricas sobre cómo se ha dado esa investigación en lo que es la evaluación económica en salud para hablar también de lo que es la investigación económica en salud primero deberíamos de ver por qué en realidad hoy en día algunos investigadores estamos muy inmersos en analizar los beneficios y los costos que tenemos dentro de un sistema de salud cuáles son los desafíos que implica la evaluación económica en salud uno de los temas que sí nos preocupa y también que tiene un peso importante dentro de lo que es el gasto en salud tiene que ver con lo que es la transición demográfica esa transición en realidad se está dando hoy en día en todos los países del mundo hasta en los países que antes categorizamos como países subdesarrollo en vía de desarrollo también esos países también están teniendo lo que es el envejecimiento de su población y eso también implica en ciertas medidas una presión económica sobre lo que es la financiación de los servicios de salud otro tema también que hay que tomar en cuenta es lo que es la transición epidemiológica también que nos indica cómo está cambiando lo que es el patrón de morbi y mortalidad de la población y eso no es nada más que lo vamos a ver de que ya la gente no se enferma de las enfermedades agudas las enfermedades diarreicas o problemas de salud reproductivas en ciertas medidas sin embargo ya tenemos una población y por pasar por una transición demográfica también esa población también está teniendo un patrón de morbi mortalidad que tiene que ver con la edad de las personas otro tema que también hay que tener en consideración son los riesgos que tenemos en salud nada más para mencionar algunos y para ustedes que está en lo que es la parte médica se pueden dar cuenta cómo eso está afectando los servicios de salud y cómo eso también está exerciendo una presión sobre el gasto en salud el tema del tabaquismo el tema de la obesidad que vamos a ver más adelante el tema de la hipertensión entre otras finalmente dentro de lo social tenemos que también hablar de lo que es la democratización y la participación política hoy en día sabemos que cuando hablamos de gasto en salud en realidad si seguimos utilizando la palabra gasto en salud en realidad lo correcto deberíamos de hablar de inversión en salud porque ya estamos conscientes que cuando hacemos eso que llamamos el gasto en salud en realidad es una inversión porque la salud y educación también tiene un impacto en el desarrollo económico de los países nada más vamos a enfocarnos a algunos datos de lo que acabamos de decir para que podríamos visualizar en realidad lo que está pasando en México no es diferente en realidad también si analizamos eso país por países casi las imágenes van a reflejar lo mismo si analizamos lo que ha sucedido en las últimas décadas dentro de la población mexicana ustedes pueden apreciar dentro de esa gráfica cómo ha cambiado lo que es la población mexicana en la década de los 70 tenemos una población con una pirámide de base ancha lo que demuestra que la mayoría de la población en México estaba en la edad en una edad menor que la mayoría de los eran menos de 5 años y en realidad en esa parte de la pirámide teníamos muy pocas personas que llamamos los adultos mayores en la década de los 2000 ustedes pueden ver cómo ha modificado la estructura de la pirámide poblacional en México donde ya empieza a encenchar ese grupo de edad esa parte y empezamos a tener una población en edad más avanzada las proyecciones que tenemos para 2025 nos pinta algo completamente diferente donde vamos a tener una estructura poblacional muy parecida a lo que vemos en muchos países de Europa o América del Norte donde una gran proporción de la población se va a ubicar en las edades mayores de los 60 a 70 años entonces eso si lo podemos ver desde el punto de vista demográfico que eso implica un cambio en el pirámide poblacional sin embargo también eso implica también otro problema en salud en lo que va a ser el financiamiento de los servicios de salud porque sabemos muy bien que este cambio nos va a llegar también a una modificación un cambio en lo que es el patrón de morbi y mortalidad de la población donde si analizamos esa gráfica en la parte izquierda que corresponde a la década de los 40 ustedes pueden ver que en realidad la presión que teníamos en el sistema de salud la demanda de los servicios que teníamos concentraba en lo que teníamos como las enfermedades respiratorias las infecciones enfermedades diarricas en realidad tenemos teníamos muy pocos problemas que podría ser de las enfermedades crónicas degenerativas sin embargo si analizamos la parte derecha de esa gráfica que es básicamente lo que acabamos de vivir que es la década de los 2000 ustedes pueden ver como hay un cambio en el patrón de morbi y mortalidad de las personas ya nos dejamos en parte de preocuparnos por las enfermedades que llamamos las enfermedades agudas en realidad el problema que afrontamos hoy en el sistema de salud en México y en la mayoría de los países del mundo o los países desarrollados tiene esa misma tendencia en la demanda de los servicios de salud esa demanda está concentrada en las enfermedades cardiovasculares en todo lo que son las neoplasias las enfermedades metabólicas desde el punto de vista económico para nosotros que trabajamos en esa parte ¿qué es lo que eso representa para nosotros? también eso implica mayor gasto en salud porque no es lo mismo tratar una enfermedad diarrea que trata un paciente que tiene una enfermedad crónica degenerativa y que también que va a vivir mucho más años ustedes lo pueden ver nada más en estas gráficas donde ustedes pueden apreciar que de 1985 a 2000 la tendencia al alza que tenemos en todas las enfermedades crónicas degenerativas el otro problema cuando hablamos de los riesgos no vamos a mencionar en realidad todos vamos a tomar un solo caso porque lo considero como un problema una epidemia que tenemos en México que es básicamente lo que es el problema de la obesidad de acuerdo a los últimos reportes que tenemos en realidad en América del Norte vamos a ser los campeones en obesidad tenemos a Estados Unidos en la población adulta que se reporta como el primer país de obeso sin embargo en México en la población infantil México se considera como el primer país de obeso ustedes pueden ver las tendencias que tenemos desde 1999 a 2006 con el impacto que está teniendo el problema de la obesidad y sobrepeso en la población mexicana en realidad cuando analizamos esa parte para muchos de ustedes que está más enfocado en la parte de salud el problema central que tenemos y no podemos deshacernos de esto y va a seguir persistiendo a lo largo del tiempo es un problema para tener los recursos suficientes para financiar los servicios de salud en realidad eso nos va a llevar a analizar esa situación que antes nos estaba haciendo desde la misma forma que podríamos analizar cualquier sector de la economía en realidad el sector salud no va a ser diferente donde por un lado estamos conscientes que los recursos que tenemos en salud para atender todas las necesidades de la población son recursos limitados sin embargo como ustedes pueden ver en las gráficas anteriores si consideramos lo que es la incidencia y la prevalencia de las enfermedades que traduce en demanda de los servicios de salud podemos decir que las necesidades en salud son necesidades ilimitadas en economía que es lo que eso traduce eso nos hace pensar en un problema de escases lo que significa en términos económicos que nunca o no tenemos los recursos suficientes para atender todos los problemas de salud que tenemos que resolver entonces deberíamos de hacer lo que llamamos la toma de decisión en salud porque sabemos que aún en el aprendizaje de la medicina siempre como estudiantes de medicina o como médicos doctores queremos hacer todo sin embargo eso hay que estar consciente no vamos a tener todos los recursos para atender todos los problemas en salud entonces lo que estamos haciendo con la evaluación económica el objetivo es buscar de hacer una asignación eficiente de los pocos recursos que tenemos en salud esa asignación de recursos eficiente que buscamos de forma racional en salud vamos a buscar siempre de minimizar lo que llamamos en evaluación económica lo que son los costos de oportunidad una forma de frasear para explicar este término si sabemos que no tenemos todo el dinero para atender la diabetes entonces si no la inversión que hacemos en diabetes no fue bien enfocado si desperdiciamos este dinero no lo podemos utilizar para tratar hipertensión cada vez que buscamos invertir un dinero en salud deberíamos de buscar la mejor opción que tenemos entonces el problema económico que tenemos que implicar una escasez de recursos significa que tenemos que hacer una buena toma de decisión cada vez que vamos a hacer una inversión en salud de buscar a responder en qué vamos a investir cómo vamos a investir y para quién lo tenemos que investir entonces cada vez que hacemos que tomamos una decisión como les comenté anteriormente vamos a incurrir en lo que es los costos de oportunidades entonces pensando que es un término nuevo seguro que ustedes preguntan qué tanto se puede hacer dentro de la evaluación económica como transmisión de conocimiento nuevo en la evaluación económica en realidad podemos evaluar mucho de todo casi lo que hacemos dentro de la práctica médica o también dentro de la salud pública no nada más la práctica médica también vamos a ver que podemos hacer evaluaciones cuando tenemos una intervención quirúrgica cuando tenemos un tratamiento farmacológico que vamos a ver más adelante que es lo que más ahorita se está solicitando en México como una nueva decisión desde el 2003 para la inclusión de un nuevo medicamento en el cuadro básico en México forzosamente se tiene que presentar una evaluación económica donde se va a demostrar a los responsables de las políticas en salud en México si este nuevo medicamento aporta un beneficio en salud y también si el costo que representa para el sistema de salud también justifica este costo podemos evaluar también los programas preventivos estrategias terapéuticas el lugar más adecuado aunque no tenemos esa práctica en México de aplicar un tratamiento el elemento el momento también de inicio de un tratamiento nos puede inducir en alto costo sino iniciamos bien un tratamiento terapéutico ¿cuál es el objeto el enfoque que buscamos dentro de la evaluación económica? en realidad para ustedes los médicos siempre que utilizan un tratamiento si hablamos específicamente de un tratamiento farmacológico ustedes ya tienen esa información sobre lo que es la eficacia la seguridad de los medicamentos porque eso ya viene desde la aprobación por los organismos como la FDA el COFEPRIS en México que nos dan toda esa información de cómo estuvo un ensayo clínico qué beneficio ofrece este medicamento qué efectos adversos este medicamento va a tener y con esa información ustedes lo utilizan a los pacientes en la cultura médica que tenemos o dentro de la facultad de medicina cuando nos formaron en realidad nos limitamos nada más a saber sobre los beneficios clínicos no tenemos esa cultura también de pensar también en las en los lo que llamamos los costos en realidad cuánto para ustedes los médicos o los alumnos que empiezan a tener la práctica médica cuántas veces ustedes preguntan por lo que cuesta lo que cuesta no es el precio del medicamento si utilizan un medicamento cuánto vamos a gastar por un efecto adverso que presenta este medicamento si no hay en el mercado otro medicamento que a lo mejor no ofrece que tiene mayor perfil de seguridad y que a veces también es más barato no tenemos esa información porque no tenemos una cultura de analizar tanto los beneficios clínicos de un medicamento y lo que es el costo eso como una de las cosas que yo hablé con el embajador que la idea es la transmisión de nuevos conocimientos y que hay muchos alumnos eso me da mucho gusto por los que seguramente que quería ser pediatra aunque no hay niños nacidos en México yo les invito a optar por la opción de economía de la salud en realidad es un trabajo que vamos a visualizar en este sentido cada vez que tenemos un medicamento un programa en salud una intervención lo que sea vamos siempre a buscar de analizar lo que es el beneficio que nos va a presentar y por una parte todos los gastos que vamos a tener los gastos en realidad para ustedes que en algún momento que fue funcionarios públicos no nos vamos a referir en el caso de los medicamentos al precio de adquisición de los medicamentos deberíamos de saber cuánto nos cuesta cuando un medicamento tiene un efecto adverso los gastos van a ir mucho más allá porque podemos tener un medicamento muy barato con un perfil de seguridad muy bajo que termina en ser un medicamento muy costoso porque los problemas que nos va a dar va a ser mucho más caro tratar esos efectos adversos porque la decisión que tomamos no buscamos minimizar los costos de oportunidad la decisión se basa en un precio de un medicamento muy barato con un perfil de seguridad muy bajo que nos implica tratar a costos mucho más altos y a veces también vamos a ver más adelante comprometemos también la calidad de vida del paciente entonces en la mayoría de los estudios de evaluación que ustedes van a revisar en la literatura científica va a ser de lo que llamamos la evaluación económica completa porque en realidad esos estudios van a analizar tantos los beneficios clínicos que ofrecen los medicamentos y como los costos como yo vuelvo a reiterar que los costos no significan el precio de adquisición de los medicamentos sí vamos a siempre comparar dos o más alternativas depende de la estrategia para poder tener una información valiosa para la toma de decisión en salud entonces con eso lo que se está cambiando en la toma de decisión en salud y el enfoque que está dando en México desde 2003 que lo que es el consejo de salud obliga para la inclusión de cualquier medicamento en el cuadro básico y también que se está haciendo en muchas partes del mundo y aunque los pioneros siempre fueron Reino Unido Inglaterra Estados Unidos Australia ya ahorita tenemos en México que para la inclusión de un medicamento en el cuadro básico necesitamos contar con la información que sabemos dentro de la práctica que tenemos dentro de la práctica médica lo que es la eficacia la calidad del medicamento seguridad y eficacia con esa nueva decisión y esa nueva disciplina lo que se está haciendo antes basando nada más en esos tres conceptos basta para la aprobación de un nuevo medicamento si hablamos estrictamente de la farmacoeconomía o de la legislación para los medicamentos con eso podríamos hacer la aprobación de un medicamento hoy en día en muchos sistemas de salud se necesita un análisis de evaluación económica aunque aquí en la diapositiva dice costo efectividad vamos a ver la diferencia puede ser otro tipo de estudios no forzosamente costo beneficio o costo efectividad entonces una vez que tenemos esa información adicional a la parte de calidad seguridad y eficacia que antes tenemos podríamos tomar la decisión para cobertura para compras para fijación de precio y de acuerdo al esquema del sistema de salud que tenemos también podemos utilizar esa información para el reembolso en realidad como yo les acabo de decir las técnicas que estamos utilizando van más allá del análisis de costo efectividad o de costo beneficio que muchas veces hablamos de costo beneficio no es nada más no es un análisis de costo beneficio en realidad tenemos cuatro tipos de análisis que podemos hacer que en la mayoría de las guías tanto nacionales e internacionales que tienen esa aceptación que son los estudios que vamos a llamar los estudios de minimización de costo no vamos a detallarlos los estudios de costo efectividad los estudios de costo utilidad que hoy en día que tiene una muy buena aceptación dentro de la comunidad médica vamos a ver más adelante por qué los estudios de costo beneficio en realidad como yo les comento en la gráfica que vemos de cómo procedemos para un análisis económico en todos esos análisis la unidad monetaria la parte de la económica lo vamos a tener siempre en la evaluación monetaria si es en México siempre queremos saber cuánto nos cuesta una intervención en salud considerando los beneficios y los efectos que tienen esa intervención sin embargo en la parte de los beneficios en salud podemos tener resultados diferentes en los estudios de minimización de costos podemos evaluar dos alternativas terapéuticas que tienen el mismo resultado significa que al utilizar los mismos medicamentos si hablamos en términos de medicamentos en términos de eficacia podemos estar en diferentes sin embargo si uno es una pastilla y uno es una inyección tal vez su costo podría ser superior entonces podemos optar por tomar la pastilla en lugar de la inyección los estudios de costo y efectividad que ustedes siempre les escuchan que las unidades que vamos a beneficiar por una intervención podríamos ver cuántas infecciones evitamos cuántos días de hospitalización evitamos en comparación con su costo con otras alternativas los estudios de costo y utilidad la importancia que tienen más allá de eso de la información clínica de la información económica que vamos a tener nos va a interesar también la calidad de vida del paciente vamos a verlo más adelante por el tiempo también no vamos a entrar en detalles de eso también que es por eso también vamos a ver porque también eso tiene una muy buena aceptación y finalmente tenemos lo que siempre mucha gente dice demóstrame el costo beneficio de este tratamiento la mayoría no son costo beneficio en realidad también los estudios de costo beneficio aunque fueron los primeros en iniciar la evaluación económica no tiene una muy buena aceptación por la comunidad médica porque a los médicos no les hace mucho sentido de transformar los beneficios en salud en unidades monetarias muy brevemente les voy a comentar a qué se refiere eso significa cuando yo hago un estudio si yo evalúo lo que es la muerte de la persona y yo tengo que darle una transformación económica en la muerte ¿qué significa para ustedes la muerte de una indígena en una comunidad indígena y la muerte de un magnante como el empresario mexicano Carlos Slim va a tener un mayor costo según la visión economista según los médicos ven las muertes como iguales porque se ve como es la muerte de dos personas iguales la otra cosa que estamos analizando dentro de lo que es la evaluación económica en salud es el tema de calidad de vida en realidad lo vamos a ver gráficamente más allá de ver lo que cuesta y el beneficio en salud de un medicamento una estrategia una intervención hay un nuevo corriente una nueva corriente hoy dentro de la evaluación económica es la atención tiene que ser centrada en el paciente también deberíamos de estar interesados también en la calidad de vida del paciente significa que también tenemos que evaluar también cómo la nueva intervención que vamos a tener en casos si tenemos lo que es la historia natural de una enfermedad con un tratamiento que nos apresenta esa declinación en la salud del paciente y cuando aplicamos un nuevo tratamiento que es más eficaz más efectivo cómo va a modificar eso eso también va a modificar también la sobrevida del paciente cuando analizamos eso del efecto de mejorar la salud del paciente y mejorar también su esperanza de vida entonces estamos analizando toda esta parte que consideramos como un beneficio adicional de la nueva intervención y su calidad que nos indica también lo que es la utilidad o la calidad de vida que estamos proporcionando a este paciente al momento de la toma de decisión también eso puede ser un dato importante a considerar en la toma de decisión básicamente en realidad como por cuestiones de tiempo tenemos cinco minutos vamos a ver para ustedes los alumnos los futuros generaciones que van a optar por esa nueva disciplina como yo les invito también eso es lo que ustedes los médicos los tomadores de decisión van a interpretar con la evaluación económica en salud vamos a siempre considerar que ahorita de momento cuando en México empezamos a tener más allá de los estudios clínicos tenemos la evaluación económica en salud ustedes van a tener este cuadro para la toma de decisión en una línea van a tener lo que son los costos que calculamos de las intervenciones cuando nos cuesta la adquisición del medicamento cuando nos cuesta el efecto adverso cuando nos cuesta el tiempo de la enfermera el tiempo del médico todo eso lo vamos a contabilizar en esa línea vamos a considerarlo como los beneficios que tenemos en salud que tanto este medicamento modifica la salud de la persona en comparación entre un medicamento y otro entonces vamos a tener esos cuatro cuadrantes sin embargo a simple vista ustedes lo pueden ver tenemos unas signas eso en esa línea aquí nos va a indicar que el nuevo medicamento puede ser un medicamento muy costoso si se ubica por aquí puede ser un medicamento muy barato lo mismo también en términos de efectividad podríamos tener que este medicamento también nos da muchos beneficios clínicos puede ser los años de vida ganados si calculamos la calidad de vida puede ser lo que llamamos los quali en inglés los años de vida ajustado por calidad o menos beneficios en salud ¿qué es lo que podemos ver aquí? podemos tener una combinación de puntos aquí podemos tener más y más más menos menos y menos y más en realidad la mayoría de los nuevos tratamientos o nuevas tecnologías médicas siempre tiene tendencia a caer en esta parte no perdón vamos a verlo aquí aquí tenemos en este cuadrante si ustedes pueden ver sería que en la toma de decisión si ustedes son directores de una unidad en salud aplica un nuevo medicamento una nueva estrategia en salud que es muy costoso y que nos ofrece muy poco beneficio en salud si el estudio ustedes lo tienen en la mano un medicamento así hay que rechazarlo porque cuesta mucho y no da beneficios en salud después tenemos lo que siempre buscamos en la vida real como dicen en México bueno barato bonito que sea un medicamento que es muy efectivo significa que nos da muchos años de vida ganados o años de vida ajustado por calidad a menor costo si eso si tenemos un estudio que nos presenta un resultado así y es un resultado que es fiable siempre hay que tomar la decisión en este punto ok la dificultad que vamos a encontrar va a ser en esos dos puntos que va a pasar cuando tenemos un medicamento que nos ofrece muy poco beneficio beneficio en salud en salud perdón y muy poco costo en realidad es difícil tomar la decisión así porque podríamos decir que no tenemos un presupuesto grande sin embargo aceptamos lo poco que nos da este beneficio por ejemplo se ha visto eso en algunos estudios en África donde se prefiere adoptar la estrategia de la leche materna después de los seis meses aunque la leche tiene muy poco valor biológico en lugar de utilizar agua que puede ser contaminada que puede llevar a enfermedades diarricas sin embargo si no hay dinero mejor tomamos una estrategia que no nos da mucho beneficio en salud finalmente tenemos esta opción que es lo que encontramos en la nueva evaluación de tecnología en salud hoy en día la mayoría de las nuevas tecnologías son muy efectivos nos ofrecen beneficios clínicos muy aceptables a muy alto costo tanto es lo que vemos la democratización de la salud también tiene que ver con eso tanto los médicos como los responsables de los tomadores de decisión queremos dar también lo mejor a los pacientes aquí también deberíamos de hacer un buen análisis para ver a qué punto deberíamos de aceptar este medicamento si el valor clínico es mucho más caro de lo que nos va a dar como beneficio podemos decir que no lo vamos a aceptar sin embargo deberíamos de buscar un punto donde vamos a decir que por el beneficio clínico hay que aceptar un nuevo medicamento siendo aún siendo con un costo un poco más alto en México se acepta que un nuevo medicamento puede seguir siendo un medicamento costo efectivo si no rebasa el beneficio que nos da no rebasa el valor de un PIB per cápita de acuerdo a la economía mexicana es difícil ahorita explicar eso por cómo se interpreta eso porque en realidad no vamos a poder tener suficiente tiempo eso es nada más una breve historial de cómo se ha dado lo que es la evolución de la evaluación económica en salud en realidad eso inicia en los años 60 en Inglaterra y Estados Unidos Australia que fueron los primeros países por todo lo que vemos en la primera diapositiva cuando vieron que hay un crecimiento de la población un cambio en la mortalidad de las personas y un alto costo en el financiamiento de los servicios de salud esos países empezaron a hacer los estudios de evaluación económica durante los años se va perfeccionando y ahora tenemos esos cuatro tipos de estudios que mencionamos la reflexión a lo que me gustaría hacerlo y también a ver que hay muchos estudiantes presentes en este congreso en realidad cuando hablamos de evaluación económica mucha gente piensa que uno tiene que ser forzosamente un economista para hacerlo puede ser muy bueno tener la formación en economía o hay personas que dicen mejor hay que hacerlo un médico sin embargo esa diapositiva no lo voy a repetir para por presiones de tiempo ustedes lo pueden visualizar siempre es bueno un estudio multidisciplinario más allá del conocimiento médico les voy a dejar con una anécdota cuando se inicia la evaluación económica en salud en México tuvimos una reunión con el doctor Julio Frank que todavía no fue secretario de salud y el doctor Matt Mayer que era director del CIDE en México hubo una pugna básicamente en eso quien se debería de enfocar en la evaluación económica en salud la discusión fue muy interesante sin embargo lo que más me acuerdo fue la conclusión porque uno fue el pionero en salud en México muy reconocido a nivel internacional el otro el pionero en economía muy reconocido también a nivel internacional la discusión se termina en esto que yo quiero dejarles con esta reflexión el economista siempre dice la salud es tan caro para dejarlo en la mano de los médicos los médicos dicen la salud es tan importante para dejarlo en la mano de los economistas gracias aplausos 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 Gracias.